Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Continúa bajando A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Latiendo por ti, latiendo por ti. Eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la zona, tiene los pies descansos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la lola, le gusta que la miren cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pasen las horas, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos con la etapa y un chancheta, que se piensa que algún día demuestre Santa Irona, después no querrá irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea pique en una demuestra Santa Irona, después no querrá irse pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea pique en una demuestra Santa Irona, después no querrá irse pa' Barcelona.